¿Se pueden desmutear o no tengo que cambiarlo? A ver ¿Qué pasa, gurú? ¿Qué pasó? Ya, ahora sí se pueden desmutear Muy bien Para no estar solo Hola Hola, hola Pirinolas Y ahora sí Ahora estoy grabando Desde el principio Para no cometer el error de nuevo Ah, qué bueno Aleluya Menos más Ahí estamos Good Good, good, good Muy bien Muy bien QRH Entonces Dicen preparation Cruz ¿Qué dice esto? Ya, entonces estábamos en el descenso Pero antes quiero ver, quiero revisar No me acuerdo ya si es que lo vimos en la reunión pasada El TICAS ¿Qué es lo que dice del TICAS esto? Radaltel De eso lo vimos Exigir más Si es que podemos usar Guardar Nada ocurre Si Step Chequear el combustible El progreso del vuelo Las páginas Ya No aparece Nada acá Sobre el TICAS FACO Tecnic manual Optimum Step Climb Altitude Green Dock Reference Selected Podríamos revisar el bridging de crucero ¿No? ¿Qué les parece? Podríamos echarle una mirada al bridging de crucero Veamos Aquí estamos en FTP Step Climb User level User FMS Navegación lateral Navegación vertical Crecero de velocidad Climb modes Climb modes No, ya pasamos Climb Ya Muy antiguo eso Ya Frecotecnic manual Climb mode Manage selected Open Climb Open Constraint Ya Cambios Pequeños cambios De altitud Si es que Requerimos Pequeños cambios De altitud De Por ejemplo Menos de mil pies Por minuto Puede ser Repopiado Para pequeños cambios De altitud Y Hace que Guidance mode Smoother And need less Transparency ¿Bien? Consideración de velocidad Climb speed Ah, estamos Climb 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 Lateral Undue Activation Of Go Around Phase En algunos casos En algunos casos Específicos El FMS Con Around Phase Puede ser Unduly Activated Esta situación Puede ser Encontrada Después del Despedimiento Si el avión Está por Sobre el Altitud De aceleración Interface Direction Insert A New Decination O Select Alternate Decination Ya A ver Por si es que Llegas a pasar Eso CREWS Ahora Si CREWS Si Si El 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 Puedo A LOWER CRUZ FIDE LL LL That The Pre-plane CRUZ FIDE LL Disparen On MCEU Progress Space The CRUZ MAG Number Will Not Be Targeted The Crew Will Update The MCEU Progress Space Accordingly When At CRUZ FIDE LEVEL The Autopilot Control Is SOFT This Means The Autopilot Will Allow A típicamente 50 pies to keep cruise much before a readjustment of thrust occurs this optimizes the field concept entonces que es lo que hace el avión cuando está nivelado cuando está nivelado para poder mantener la velocidad el avión va a hacer pequeños cambios de altitud más o menos 50 pies para mantener la velocidad sin aplicar empuje o para optimizar y también para optimizar el consumo de combustible when and temperature cuando se alcanza el flight level la triangulación debe asegurarse de que el viento y las temperaturas están ingresados correctamente y que la revisión lateral y vertical en el flight plan refleja CFP I don't know what CFP means when and this should be made at the waypoint when there is a difference either 30 grados o 30 nudos of the wave that is 5 degrees for temperature de deviation we will tell that every field and time prediction are as accurate as possible hay que chequear el viento la temperatura cuando difiere entre 30 grados y 30 nudos y 5 grados de acuerdo a lo que tenemos el plan de vuelo me imagino computer computer flight plan CFP step climb if there is a step in the flight plan the crew will ensure that the wind is properly set and the first weapon beyond the step did on the following example at both final flight level and step flight level acá está ocupar los steps pero para los vuelos cortos creo haberlo ocupado una vez una vez en el 2010 el ETP ETP fuel should be used to assist the crew in making a decision should an enroute diversion be required suitable airport pair should be entered on the ETP page and the FMS will then calculate the ETP each time an ETP is sequenced the crew should insert the next suitable diversion airfield the secondary flight plan is a useful tool and should be used practically the ETP should be inserted in the secondary flight plan as a place distance and the route to diversion airfield should be in a thinly slice by programming a potential route diversion the crew should reduce their workload should have failed planificarse para evitar cargas de trabajo y tener saldado eso por lo menos desde antes esto es particularmente verdadero cuando hay consideraciones de reloj cuando el ETP es secuenciado la tripulación debe acceder a la página de ETP e insertar el próximo aplicable diversión en el aeropuerto alternativa con el viento asociado leer el nuevo ETP e insertar el nuevo ETP como un place distance en el secondary copy active on the secondary flight plan insert the new diversion as the new destination in the secondary flight plan from the new ETP no 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 ok data store route function on the MCDU should be used to store up with five diversion routes this route can be entered in the secondary flight plan using the secondary init prompt this prompt will only be available in the secondary flight plan if the secondary flight plan is deleted hay que meterse al EPCOM system description para mayor información closes airport la página closes airport in miscelanio si el flight del revoir a posicion de prior flight plan will the flight crew will use the report page which can be accessed from the progress page para dar el report de la sesión como sabemos que se da cuando estamos volando y es feo oh giving radio the ground film of this fix info ah ya para ver en que radio estamos las de people si 50 cero report a given time the crew will insert a time maker su way point cosi index consideraciones de velocidad manage headwind camadas estoy solo estoy solo que nadie me habla que nadie me comenta veo gente pero me siento solo me acompañamos en espíritu no se preocupe ya hola buenas a todos decaimiento de la hola hola decaimiento de la velocidad durante el crucero factores que pueden causar un decaimiento durante el crucero en un avión sin fallas y el auto atrás enganchado o el max climb thrust aplicado en modo manual un continuo incremento de la velocidad durante el crucero puede ser causa de large and continuous increasing tailwind or decreasing headwind in addition to an increase in the outside air temperature that result in a decrease of the recommended max flight level or a large down draft when the flight crew flies parallel and downwind in mountainous area due to orographic waves the down raft may have a negative vertical speed or more than 500 feet per minutes therefore if the aircraft is in a down draft the flight crew must climb in order to maintain altitude and the pitch angle and truss value increases without sufficient truss margin the flight crew may notice the aircraft speed decay but the recommended max flight level is not modified en caso de cruzar la cordillera eso si nos aplica a nosotros bastante la onda de montaña truss margin and external parameters the flight crew must be aware that the high altitude at high altitude the truss margin difference between the truss in use and the maximum available truss is limited the maximum available truss decreases when there is an increase in altitude and or outside temperature in some conditions MCD may be the maximum available truss in such situation it is useless to put the truss layer in the to to try to increase the truss the recommended max flight level indicated in the progress page of the MCDU decreases nearer the aircraft is to the recommended max flight level the smaller the truss margin green dot speed as a reference yeah LD max the optimum lift drag speed is the green dot speed todos lo sabemos eh aerodinamita básica the green dot speed is uses the lower quantity of truss necessary to maintain the required side altitude when the aircraft speed is below green dot speed any decrease in speeds require an increasing truss in order to maintain the required desired altitude therefore if the aircraft speed is below green dot and continues to decrease even with the maximum available truss used the flight crew maintains if the flight crew maintains the altitude the angle of attack will further increase definitely that is aerodynamic basic recommendations nationales it's like a lot of consider altitude we have seen recommended flight level optimum flight level step climb we also see step climb temperature FUEL FREEZE REFER TO THE INFORMATION OF A WAX CRYSTAL SUSPENDED IN THE FUEL WHICH CAN ACCUMULATE WHEN THE FUEL TEMPERATURE IS BELOW THE FREEZING POINT AND CAN PREVENT PROPER FUEL FIT TO THE ENGINE. THROUGH NORMAL OPERATION THE FUEL TEMPERATURE RARELY DECREASES TO THE POINT THAT IT BECOMES LIMITING HOWEVER EXTENDING CRUISE OPERATION INCREASES THE POTENTIAL FOR FUEL TEMPERATURE TO READ THE FREEZE POINT. FUEL TEMPERATURE WILL SLOWLY REDUCE TOWARDS TAT THE RATE OF COOLING OF FUEL CAN BE EXPECTED TO BE IN THE ORDER OF 3 DEGREES PER HOUR WITH A MAXIMUM OF 12 DEGREES PER HOUR IN THE MOST EXTREMED CONDITION IF FUEL TEMPERATURE APPROACHED TO THE MINIMUM AND ALLOWED IT THEY CAN OUTPUT A COUSION CONSIDERATION SHOULD BE GIVEN TO ACHIEVE A HIGHER TAT TOTALER TEMPERATURE COMO AUMENTAR LA TEMPERATURE TOTAL AUMENTANDO LA GELOCIDAD PERO COMO LO SIGUE ESTANDO EL CRUCERO ALGEN LE PUEDE AYUDAR CON ESO DESCENDIENDO O DIVERGENDO A ÁREAS MÁS CALientes PUEDEN SER CONSIDERADAS Bajo la tropopausa 4000 pies de descenso dan 7 grados de aumento en la TAT en casos severos descender tan bajo como 25000 pies puede ser requerido aumentar el MAC number también aumenta la TAT es obvio aumenta la temperatura total y un aumento de 0.01 MAC produce aproximadamente 0.7 grados celsius de TAT en cualquier caso hasta una hora puede ser requerida para que la temperatura se estabilice la población debe considerar un penalti asociado en cualquiera de estas acciones nice to know landing performance no hay nada más nada más en crucero nosotros teníamos en en LAN el tema de el briefing de crucero por manual de operaciones ¿cierto? ¿no? ¿qué dice el flyclican y mano? estábamos en el flyclican y mano a la hora no aparece nada del briefing de crucero una pregunta aparece en el fcom también ¿aparece en el fcom? deja buscarlo sí, en algún lado aparece deja buscarlo en el de LAN por lo menos aparecía deja buscarlo perdón, la TAT en la LAN en la LAN en la LAN en la LAN crucero briefing uff no hay nada no, si hay y buscar el malo de operaciones también y el fcom fcom el fcom lo que pasa es que a veces no lo encuentra porque está puesto como en esas pantallas acá lo encontré a ver déjame cachar ponerlo ver como lo pongo copiar el chat es que yo puedo poner que tú compartáis pantalla ¿no? no 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 si me la vez mandé una cosa pero ah, podría pegarle un pantallazo a la cuestión y ponerlo como archivo la tecnología la tecnología nos pilla página 5784 y primero le voy a mandar al whatsapp o acá mismo al chat lo pongo como archivo ah bueno perdón ¿qué estás viendo? ¿qué manual estás viendo tú? yo el F.com de la LAN de la LAN el F.com de la LAN como para cachar más o menos para cachar en qué parte del F.com de LAN está cosa de buscarlo así que está en alguna parte similar acá en el F.com de Skype sí me está jugando una bala pasada el computador dice not responding por supuesto entonces lo voy a sacar una foto y lo voy a mandar al whatsapp por eso se te cae el computador cuando ponía el simulador le hace mucho bullying yo creo está guardando guarde 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 ¿y qué es lo que aparece en el manual de LAN ahí antes y después? es la página 5784 que habla del oxígeno y después dice cruise briefing ah o sea después de oxígeno ya después de oxígeno está dentro del SOP ¿sí? está en el SOP normal procedures y igual lo voy a mandar acá le saqué una foto y lo voy a mandar al whatsapp a whatsapp ahí lo voy a mandar al whatsapp claro porque acá en el caché en el F.com de Skype el F.com de Skype después de Oxygenmas que era lo mismo que estabas viendo tú ¿cierto? ¿Rafa? sí ahí te aparece lo mismo if Oxygenmas has been used sí eso mismo y abajo aparece el briefing exactamente ¿cachai? acá no aparece nada eso quiere decir lo mandé quiere decir que puede que esté o en el manual de operaciones o o o no creo que esté en un suplementario porque esto no me no me suena como un procedimiento suplementario el briefing de crucero no ahí lo mandé principalmente dice si lo están viendo el cruise briefing dice para vuelos que son de menos de 15 minutos de la fase crucero claro reducir el briefing solo una parte que dice el punto 3 que es decir el diversion a propósito alternativa condiciones meteorológicas y si es que hay algún no también ya ahí se ve súper bien acá en lo que mandaste tú que esto es obviamente un párrafo que solicitó LAN al fabricante que lo agregara ahí si nosotros no tenemos manual de operaciones los manuales de operaciones los desarrollan generalmente basándose en la reglamentación vigente entonces en nuestra reglamentación vigente nuestros DALEs y DALEs y DABs tiene que haber algo con respecto al cruise briefing con lo cual nosotros nos podemos apoyar y así tenemos la base también y sabemos de dónde estamos sacando la información que hay que hacer un briefing denunciado porque es algo que nosotros lo ocupamos y lo tenemos como súper metido dentro de nosotros que hacemos briefing por todo pero cuál es la base de hacer un briefing aparte que en la seguridad es como obvio Lante lo puso ahí porque lo pidió a Airbus Sky no lo puso porque quizás lo tiene asociado al manual de operaciones y si lo tiene asociado al manual de operaciones tiene que haber sido sacado de algún DAB podríamos buscar tenemos fin de semana a ver si es que alguien encuentra dónde están los DAB un procedimiento pero no sé si es que sería parte de un procedimiento que haga alguna relación con respecto a este briefing a ver si es que lo podemos lo podemos buscar entre todos como grupo de estudio que somos entonces pero eso que se ve bien si no está perfecto no si está perfecto era para saber ahora se ve bien llega hasta ahí nomás que la siguiente página ya vendría siendo el Dicent Preparation no la siguiente página de esa cuestión habla del del IFB del IFB que dice los headsets porque esta cuestión está metido en crucero hablaba antes del radar de las ganancias comparando el de Sky que nosotros lo estamos tomando referencialmente como Airbus el de Airbus termina con Oxygen Mask en el caso en el caso de la TAM viene después esto que tú mandaste súper bien aquí en el Whatsapp donde podemos leer el briefing de crucero pero en cambio ahí termina este 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 ítem y después continúa Dicent Preparation en los IFBs claro entonces aparte del del briefing ¿tás viene ahí? dice si podéis mandar un tallazo a la hoja siguiente hasta aquí obvio obvio como dice Casina habla del IFBs déjame pegar aquí en la un soy bien lo tuvo porque le saqué una foto y uno podía hacer una captura de pantalla más fácil aquí una y pegar ajá ahí mandé una que es el pedacito que está y después habla sí son puros micelanos de nada pero ahí lo mandé ya habla del de los de los headsets y el y que hay que ponerse los cinturones para jodirme el pie o sea básicamente aquí te están diciendo o usted está autorizado en estos momentos de sacarse los headsets no antes no queda no queda a su disposición el headset el headset lo pone cuando yo le diga y se lo saca cuando yo le diga claro claro pero pero igual es curioso que yo pensé que el cruise briefing era tenía que estar en un F-COM y era un procedente estándar pero por eso a eso voy LAR lo pidió LAR lo incorporó en un F-COM Sky no lo incorporó lamentablemente Cristian no pudo venir hoy día que era nuestro nuestro asesor de Sky y quizás en Sky lo deben tener en el manual de operaciones y si no es así nosotros sabemos que es mandatorio hacer un briefing por lo tanto tenemos que asumir de que si no lo encontramos nosotros en los manuales de el fabricante quiere decir de que es parte de la reglamentación entonces podríamos buscar alguno que se dé ahí la paja humana de buscar y que le guste la reglamentación podríamos ver dónde está asociado yo podría preguntar también ahí a un contacto que tengo que puede saber dónde está la reglamentación del briefing de crucero yo creo que Sky también lo debe tener seguramente en el manual de operaciones como yo me imagino como yo me imagino que para hacer estas modificaciones al F-COM supongo yo que hay un término económico mezclado no sé a lo mejor Sky dijo mira nosotros lo vamos a poner en nuestro manual de operaciones y no intervenir en el F-COM exacto y con eso también LAN también se ahorra meter esto mismo en el manual de operaciones porque sería redundante creo que de las 3 aerolíneas LAN es la única que implementa modificaciones en el F-COM y que efectivamente implica Lucas entonces por eso probablemente tanto Sky como JetSmart lo tienen integrado en el manual de operaciones pero no agregado al F-COM es que nada es gratis en esta vida no pues nada es gratis pero entonces como ya sabemos que Sky lo implementa y JetSmart lo tiene que haber implementado en su manual de operaciones y nosotros no estamos operando con ningún manual de operaciones a la hora de dar un examen ante un inspector de navegación de aeronáutica nosotros tenemos que tener fundamentos para lo que estamos haciendo no decir es que yo hago un incidente crucero porque lo encuentro que es seguro no lo que pasa es que tú le dices señor inspector el DAR 59 dice y habla y tiene relación con la seguridad del vuelo que yo debo hacer un briefing lo podríamos buscar así tenemos de pero grullo ahí está está la recomendación chilena timbrado por Mario Fajardo no sé si es que existe todavía en la pero no importa mira lo importante del briefing que nosotros sabemos que se hace pero el briefing más importante que uno uno lo se lo mete en la cabeza y uno hace los briefings porque así uno lo deja en la memoria RAM que es de rápido acceso por eso uno hace el briefing del despegue y hace el briefing en caso de rejected take o en caso falla motor y todo eso y uno lo tiene acá y dice ya esto es lo que voy a hacer en caso de y lo más importante en el briefing son dos cosas o en realidad no son dos cosas son varias cosas al que aeropuerto nos podemos ir pero esto la falla de motor durante el crucero porque es un procedimiento que es de recall que es lo que debemos hacer en caso de que tengamos un flame out o un engine fail entonces general when an engine failure occurs you need cruise three possible strategies apply standard strategy optical strategy and fixed speed strategy unless a specific procedure has been established before dispatch considering ETOPS or o ETO como teníamos nosotros mountainous area the standard strategy is user note preselecting the engine out clear key on the MCDU restore the all engines operating predictions and performance reverting to one engine out performance again is not possible entonces ojo que si tenemos una falla de motor y crucero y apretamos EO clear no vamos a poder volver a las predicciones que nos da el MCDU con un motor a menos que apague el otro y ahí no se va a ver con esto procedure as soon as the engine failing is recognized the pilot's flying set a hand as appropriate and pulse determines the engine out recovery altitude when ready for descent the PF set the speed and pulse set the engine out recovery altitude and pulse and pulse to engage for open descent when appropriate the pilot of flying requires the ECAM o the actions at flight levels close to the weight limit the aircraft speed quickly reduce thus the flight crew should not delay to descend the crew must not decelerate below green door entonces lo que te está diciendo aquí es que tú tienes un margen no mucho no te atrasis tanto pero tienes un margen desde tu velocidad de crucero hasta green door todo un rato pero no menos de green door ¿cachai? podí te podí demorar un poco podí respirar que el maní procese que se te suelte un poco el chiquiturri y de ahí podí hacer el procedimiento pero no bajo green door entonces all trust level todas las trust level a MCT desconectamos el auto trust acá chup 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 con los de los lados en crucero ponemos un heading y hacemos pull y determinamos la altitud del engine out ahora nosotros cuando hacíamos el crucero siempre traspasábamos el control cuando estábamos en un line check traspasábamos el control y abriamos el QRH y nos íbamos a la página de performance en flight donde podíamos determinar cuál iba a ser nuestra altitud de crucero máxima con un motor inoperativo para el peso en el que estábamos operando en condiciones ISA o ISA más vías ¿cierto? pero así según lo recuerdo o ya se lo olvida todo lo olvida lo olvida no era ISA más 15 ISA más 15 o 10 o 10 te estás preocupando si es más 15 o más 10 era más o menos por ahí más o menos más o menos ISA más si no no estamos viendo la tabla o querís que me meta el QRH ya me estábamos en el QRH en el QRH tenemos Operational Data no perdón In-Flight Performance In-Flight Performance In-Flight Performance Landing Distance One Engine In-Operative One Engine In-Operative Ceilings aquí nosotros sacamos entonces el techo ISA más 10 y ISA más 15 mira aquí tenéis dos rayos ISA ISA más 10 después tenéis ISA más 15 ISA más 20 para Green Dot y para Long Range Growth Ceiling entonces nosotros nos metíamos a la tablita buscábamos el peso que teníamos en ese minuto aproximadamente entre 60 y 64 volamos nos metíamos a ISA nos veíamos ahí en la página de Cruz sabíamos que si estábamos operando en ISA y si no nos metíamos a la tablita que estaba de ISA acá mismo en el QRH 60 y calculábamos nuestra estrategia si teníamos obstáculos nos metíamos a Green Dot si era Long Range nos metíamos a Long Range Growth Ceiling entonces nosotros ya teníamos planificado qué es lo que íbamos a hacer y qué es lo que íbamos a seleccionar pero lo importante era decir y hablar la acción las acciones que íbamos a hacer en ese minuto o sea tenerla guardada y hacerla y ejecutarla de manera automática MCT ambas traslevers desconectamos el auto tras vemos si es que ponemos un heading dependiendo del tráfico dependiendo si es que es posible si es que estamos volando paralelo hay que analizarlo no hay que embarcarse tan rápido porque ya el hecho de que tú ya pongas MCT en ambas traslevers y desconectes el auto tras el motor ya se fue a MCT y no vas a perder tan rápido la velocidad por lo tanto vas a poder planificarte un poco más las acciones que vas a hacer y no irte a tonta de loca porque cuando uno hace una una ruta o un escape nosotros por reglamentación está descrito para dónde son los virajes ¿se acuerdan de eso? ¿hacia dónde uno tenía que hacer un escape? o sea siempre nosotros cuando volamos dentro de Chile siempre consideramos doblar para el lado del mar obviamente pero no, no, no lo que pasa es que cuando tú estás en una ruta hay una hay está está escrito tú tienes que mirar en caso de una falla alejarte siempre 90 grados hacia no era hacia el 270 ni siempre hacia el mar porque tú estás volando así es que estás volando en una ruta súper súper congestionada no podías embarcarte a la izquierda a la derecha como tú queráis está reglamentado pero a veces pasaba en rutas que había en aviones igual a la derecha a la izquierda y o al revés de lo que dice alguna reglamentación y te tirabas para el lado libre claro pero tú lo verificabas yo por qué lo comento yo por qué lo comento no lo comento porque yo me haya leído toda la reglamentación lo comento porque yo tuve varios días no sé por qué tuve tanta suerte cuando estuve en instrucción que se subieron varios días a mi pueblo y me criticaron el tema no criticaron sino que me hicieron un alcance en el tema de los briefings de crucero que tú decís ok 90 grados a la derecha sí pero qué pasa si tú vas hacia el norte tú estás volando hacia el norte tú no vas a volar 90 grados hacia la derecha tú vas a hacer una ruta escape 90 grados hacia la izquierda porque hacia la derecha tienen la cordillera por lo tanto tú estás haciendo algo que no es lo estándar y no es lo que está descrito en la reglamentación en caso de por ejemplo una falla de comunicación cuando tú estás volando en espacio de RBSM tú no te podías embarcar y salirte de la aerovía para cualquier lado es que eso es distinto cuando ahí lo tengo por acá cuando es falla de comunicaciones contingencia meteorológica sin comunicaciones hay una cartilla de hecho RBSM y de contingencia para eso pero no describe exactamente cuando es falla de motor deja buscarlo por acá si es el mismo eso es parte de la reglamentación está descrito como fallas en general en caso de fallas deja buscar lo que tengo acá briefing briefing estoy en el manual de operaciones de la nave para buscar esa cosidad aguayte estamos trabajando para usted estamos todos trabajando esa idea de un grupo de estudio donde todos tengamos los manoblos abiertos vamos a hacer ojo me quedan tres minutos de reunión cuando se caiga esto pinchan de nuevo la misma invitación y se meten sin problema ¿cómo se llama esto cuando tú te sales de la ruta? es una de hecho lo vi hace cinco minutos porque pasé por la página y se ve ¿verdad? ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? navegación a ver no a ver rbsm desviaciones laterales segunda lo tenía lo vi recién ese verde ya mira lo que dice el caso de los procedimientos de contingencia después de entrar a un espacio aéreo rbsm ante cualquier situación imprevista durante la operación rbsm la tripulación realizará la siguiente acción notificar a la TC falla de equipos condiciones meteorológicas que afecta la capacidad de mantenimiento del nivel de vuelo autorizado y coordinación de un plan de contingencia adecuado para el espacio de año en cuestión son ejemplos de fallas de equipos que deben notificarse la TC como la falla de todos sistemas automáticos de control de altitud a bordo de la aeronave pérdida de redundancia de los sistemas de altimetría pérdida de empuje de un motor que obliga al descenso o cualquier otra falla de equipos que afecte la capacidad para mantener el nivel de vuelo asignado el piloto deberá notificar a la TC el encuentro con una turbulencia superior al grado moderado si no puede notificar a la TC y obtener una utilización antes que a menos de un minuto voy a seguir buscando esta cuestión se va a cerrar de nuevo pinchan pinchan si estaba en la cartilla RSM obvio que si estaba en la cartilla pero ya ahora si pero pero estaba en pero 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 dice el piloto deberá notificar si no puede notificar a la TC y obtener una autorización antes de desviarse del nivel de vuelo optimizado el piloto efectuará cualquier procedimiento contingencia establecido en el manual de operaciones de vuelo y obtendrá la autorización de ATC tan pronto como le sea posible las desviaciones laterales que sean necesarias realizar ya sea para evitar los efectos de estelas turbulentas derivadas de la creciente precisión de los sistemas de navegación y de la probabilidad de superposición de la derrota de la tierra deberán ser autorizadas y publicados sus procedimientos por las autoridades ATC responsables del espacio aéreo correspondiente perdón ¿qué estáis leyendo Roberto? estoy leyendo el DAP 06 de la dirección de aeronáutica civil de Chile les voy a mandar algo que encontré que dice ante la necesidad de un desvío en el manual de operaciones ante la necesidad de un desvío por condiciones meteorológicas dicen áreas oceánicas en caso de no pero hablan de áreas oceánicas más de 10 millas pero hay otros que dicen Chile les voy a mandar una foto foto ahí mandó una cuestión para que vean si estamos hablando de esto mismo pero claro también es absurdo porque esa es para otra cosa porque no va a descender con una falla motor porque esto es para desvío por condiciones meteorológicas ah no en áreas oceánicas esto es puro puro hue solo paredes oceánicas es una que ¿está grabando Roberto? sí estoy grabando empecé a grabar el tel para no perder de nuevo ay ¿dónde está esto usted decía desvía sí o sea ¿sabes si es la cartilla RSM? sí es existe desviación 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 Acá encontré una cartilla pero dice específicamente deviaciones meteorológicas en áreas oceánicas sin contacto a ATC áreas oceánicas y oceánicas, oceánicas, oceánicas está súper específico ¿qué es eso? A ver, el DAP-11 DAP-11 Ahí mandé la cartilla que tengo pero para ser honesto no conozco una nunca vi otra que fuese para una falla de motor que te dijera para dónde ir específicamente para eso la verdad es que me entería si alguna vez lo vi eso Supuestamente si tú estás bajo control radar y tú declaras la emergencia no sé por qué ahora si no estuvieras bajo control radar podría ser un tema pero si tú tienes una falla de motor yo tampoco yo no me acuerdo de verdad no te mentiría si te digo que tengo alguna claridad con respecto a ¿qué es lo que dice qué es lo que dice el DAP? voy a abrir el DAP acá en la en la pantalla si logro hacerlo como corresponde para que lo vean va a estar DAP acá está el DAP ¿ya? y la página es la página 17 vamos a la página 17 ¿qué es lo que pasa? tú tienes un procedimiento tú estás operando en un área R-U-B-S-M por lo tanto tú tienes que mantener un nivel autorizado o sea estamos estamos con Luca o sea pero con mil pies de diferencia entre tráfico y tráfico por lo tanto lo importante acá dice notificación al ATC de la contingencia ¿cierto? porque estamos en el espacio de R-S-M y no vamos a poder mantener el nivel de vuelo asignado son ejemplos de falla de equipos que deben ser notificados la pérdida de empuje de un motor que obliga al descenso una pérdida de empuje de un motor que obliga al descenso sí o sí por eso estamos viendo el procedimiento que es que ponenle MCT al motor operativo o sea MCT a ambos motores las traslabelas MCT conectamos al autotras y nos vamos a un heavy ¿a cuál heavy? obviamente que no nos vamos a tirar a la cordillera eso está claro por lo tanto el desvío en caso de ir al norte no va a ser por derecha el tema es ¿hacia qué lado es el desvío que se hace? hacia donde uno quiera a ir de acuerdo a lo que dice la carta que mandaron por WhatsApp que es una carta en caso de contingencia RBCM nos dice nosotros estamos viendo que una falla de motor es una contingencia RBCM no es el caso de turbulencia o meteorología falla de motor también es una contingencia RBCM entonces ¿hacia qué lado? dice FIRMUNDIAL pero no se alcanza leer muy bien no es que no se alcanza leer porque en el mal de operaciones ya estaba puesto como una especie de foto entonces se ve borroso también entonces si tú alcanzas así como a analizar esto si tú vas hacia el norte acuérdense que Chile como Chile es flaco y largo nosotros teníamos el tema del norte y sur pare y pare estaba distinto claro si vamos a Brasil si nosotros vamos a Brasil dice que hay que desviarse por izquierda desviarse 10 millas náuticas izquierda 300 pies ¿cierto? ahí dice FIRMUNDIAL y aquí está el siguiente que nos lo estamos viendo ahí en la pantalla sí pero es que eso tampoco tampoco es porque dice habla de la postometrológica dice todo desvío se realizará con un cambio rumbo a 45 grados con respecto al tracto de aerobía asignada dice pues por desvíos inferiores a 10 millas náuticas o sea yo puedo decir desviar menos de 10 millas se deberá mantener el nivel de vuelo asignado si las desviaciones superiores a 10 millas alcanzando esa milla 10 se procederá a cambiar de nivel descendiendo o ascendiendo 300 pies de acuerdo a la figura siguiente correcto ahí te lo estás poniendo como desviado meteorológico pero ¿qué es lo que pasa? como desviado meteorológico ¿qué es lo que pasa? acá nosotros estamos viendo ahora el DAP es un reglamento es un como se dice un libro de procedimientos que está descrito en la dirección de aeronáutica de Chile por lo tanto te dice en caso de pérdida de empuje de un motor tú tienes que notificarle a la TC y tú tienes y que es el ejemplo que me dio a mí el inspector de la dirección de aeronáutica cuando yo hice el briefing de crucero yendo yendo hacia el norte o del norte hacia el sur con el tema de la cordillera que estaba descrito hacia dónde te tienes que desviar en caso de contingencia de RBC en caso de contingencia de RBC esto es lo que dice el DAP procedimientos de contingencia después de entrar en el espacio de RBC si tú pierdes el empuje en un motor tú no puedes tú ya no eres RBC por lo tanto tienes que desviarte hacia qué lado 45 grados del track 45 hacia qué lado no especifica el lado porque tú eres capitán y tienes que evaluar la situación la tomografía del terreno claro pero está descrito y te dice cuando estás en espacio RBC diferencias de 500 pies si pero está descrito en un par Luchito cuando tú vuelas en slot tú te vuelas en slot para cualquier lado no porque estás en espacio de oceánico ahí estás juntando peras con manzana es que lo que pasa es que hay lo que pasa lo que pasa que estás juntando peras con manzana una cosa es una falla de motor la otra es una falla de equipo de RBCM que puede que no me permita mantener el nivel la falla de motor podría estar en el nivel mínimo de 28 lugar Lucho la falla de motor ambos motores son RBCM tener ambos motores RBCM perder un motor perder un motor tú ya no eres RBCM obvio igual que si perdí un flight director un director de vuelo perdí los autobailos no eres RBCM exacto entonces es lo mismo es una contingencia RBCM por eso pero son 45 grados del track y si yo tengo una falla de motor y no tengo y es por eso era el tema de usar el transponder en BELOW no tengo tráfico abajo puedo mantener mi aerovía y no tropezco nada y hago el descenso de la aerovía queda resorte el capitán y para eso tiene el transponder el 7700 que reporto a la emergencia va a quedar mira va a quedar pendiente pero yo estoy casi seguro pero no puedo estar 100% seguro porque 100% no sé tú que volaste tú volaste 340 ¿cierto? no hombre pero volaste tras un oceánico no o sea no va en el 87 no pero ahí ahí tenía la 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 tabla cuando estáis sin cobertura de ATC que tienes que hacer un procedimiento cuando estáis volando por los slot pero cuando no tienes cobertura por ATC mira que soy Gil mira que soy Gil solo me pasa por no revisar bien bueno estamos estudiando estoy en el DAP 11 ojo espérense espérenme un segundino que estoy revisando el DAP 11 dice a todo esto hablando del vuelvo un poco más atrás hablando del desvío lateral estratégico según manual de operaciones de LAN era siempre a la derecha claro no se puede ni debe volar usted a la izquierda de la ruta autorizada y lo dice ya el manual de operaciones es un extracto de la reglamentación lo que pasa es que el manual de operaciones a ti te ayuda a que tú no estés revisando la reglamentación a cada rato por eso sacan el SLOPE el SLOPE es de GAC no es de LAN no es algo que solamente pero es otra cosa por eso te digo que el SLOPE no lo podías hacer a cualquier lado así mismo tampoco las desviaciones tampoco te puedes desviar al lado que tú quieras acá aparece el descenso aquí hay un procedimiento de emergencia ya nos estamos metiendo en la norma antes de tiempo y ese es CER DAP 11 estamos en el DAP 11 ya vamos estamos estudiando estamos estudiando todo 285 si vamos a estudiar estudiamos procedimientos de emergencia emergencia falla de comunicaciones y otras contingencias durante el vuelo DAP 11 ¿lo ven? ¿lo ven ahí? ¿lo ven? DAP 11 1100 DAP 1100 exacto este es el DAP 1100 procedimientos de los servicios de tránsito aéreo esto tiene fecha del 28 de febrero del 2013 y está firmado por don Duncan Silva Donoso coronel de aviación director de planificación estoy leyendo otra página en todo caso ya estamos en el DAP 11 dice procedimientos de emergencia generales la diversidad de circunstancias en que ocurre una emergencia impide el establecer procedimientos detallados y exactos que se han de seguir en cada caso no obstante los procedimientos aquí descritos pueden servir de guía general al personal de los servicios de tránsito aéreo la dependencia de ATS mantendrá la máxima coordinación y se deja a juicio del personal la mejor forma en que han de atenderse en los casos de emergencia de acuerdo a la normativa de resguardo etcétera si el piloto de una aeronave que se enfrenta a una situación de emergencia ha recibido anteriormente instrucciones del ATC para seleccionar un código específico en el transpondedor y o un modo de emergencia ADSB específico se mantendrá normalmente tal código y o modo A no ser de circunstancias especiales el piloto decida o haya recibido instrucciones para actuar de otro modo cuando el ATC no haya solicitado que utilice un código o modo de emergencia el piloto pondrá el transpondedor en modo alfa código 7700 y o el modo de emergencia del ADSB apropiado cuando el piloto al mando declara que está en una emergencia la dependencia de ATC deberán adoptar las medidas apropiadas y pertinentes de la forma siguiente a no ser que la depuración del vuelo ha indicado claramente que se sepa por otros medios adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse que la identificación y el tipo de aeronave el tipo de emergencia las intenciones de la depuración de vuelo así como la posición del nivel de vuelo decidir hacer que la clase más apropiada de asistencia es mucha chaya voy a hacer poder de síntesis prioridad vamos a tener prioridad eso lo sabemos así mismo la dependencia de ATC te van a dar todas las facilidades del mundo número 1 alta velocidad bajo 1 0 0 y todo eso descenso de emergencia este es el 914 y estamos 914 915 procedimientos especiales para contingencia en vuelo en el espacio oceánico 915 aquí está lo mismo que estabais diciendo tú Luchito abandonará la ruta o derrota asignada virando inicialmente por lo menos 45 grados a la derecha o a la izquierda a fin de alcanzar una derrota desplazada en dirección igual u opuesta de 15 vías náuticas del eje de la ruta asignada cuando sea posible en el sentido del viraje en el sentido del viraje debiera estar determinado por la posición de la aeronave con respecto a cualquier sistema de ruta o derrota organizada u otros factores que puedan afectar el sentido de la dirección lo que leía Rafael delante que los debían que hacer por la derecha es porque obviamente si a uno la onda por la derecha y el otro por la izquierda igual te podría encontrar aquí está procedimientos para desviarse por condiciones meteorológicas aquí va a aparecer un cuadrito acá va a aparecer el cuadrito que estaba ahí que es lo mismo que el LAN puso en esa tabla de regresión porque lo tiene que sacar de una parte exactamente y lo saca de acá lo sacó del tab 11 el caso de falla es lo que puedo abortar colegas en este minuto con respecto a las fallas dice lo que decía arriba lo que estaba lo que inicialmente comentó Luchito de abandonará específicamente el piloto abandonará esto es en caso de procedimientos especiales para contingencia de un vuelo en espacio aéreo oceánico descenso de emergencia entonces básicamente te puedes enviar por donde queráis mientras no esté descrito en el manual de operación según lo que estoy leyendo yo en el tab que todos lo estamos viendo acá está en la pantalla procedimientos especiales de reconstrucción en buen espacio aéreo oceánico que no es lo mismo y de hecho generalmente la reglamentación es bastante general entonces lo que dice y de hecho en el DAPO 1100 lo que dice es que queda sujeto a lo que el piloto decía ahora cuando las líneas aéreas se certifican en cada ruta o sea si yo quiero volar a Consa o Serena tengo que certificarme en cada ruta y si hay obstáculos la DGAC va a solicitar que la aerolínea demuestre cómo va a aplicar todos estos procedimientos y por eso se crean las rutas de escape en crucero después del despegue y todo el tema pero no es algo que salga específico en la normativa exactamente entonces lo que quiero ver yo es como podríamos analizar una ruta de escape un briefing de escape la ruta en la que estaríamos volando en ese minuto porque acá no dice nada acá no dice nada sabemos sabemos exactamente que son 45 grados 15 millas Rubén además que se pueda iniciar un diversion e irse a otro lado en vez de donde esté claro ni siquiera si estáis por sobre con se no vais a ir a ninguna parte o vais a descender el hipódromo claro pero depende de donde estés Santa Elena por ejemplo la mitad del camino te estarías volviendo a Puerto Monttomón por ejemplo o a Pontalena depende claro depende qué falla tenga está ya más de una hora y está cerrado como oro y está cerrado en el que está cerrado todo el sur en la noche ya pero acá está específicamente la ruta o derrota asignada virando inicialmente por lo menos 45 grados a la derecha o a la izquierda a fin de alcanzar una derrota desplazada en dirección igual o opuesta aleje la derrota asignada cuando sea posible el sentido del viaje debería estar determinado por la posición de la aeronave con respecto a cualquier sistema de ruta o derrota organizada otros factores que pueden afectar el sentido del viaje son la dirección hacia una puerta alternativa el margen vertical y todo desplazamiento lateral estratégico que se utilice y los niveles de vuelo asignado ¿estamos? ¿quedó claro? yo por lo menos yo estaba con la duda y quedé claro minimizar inicialmente la velocidad vertical de descenso en la medida que sea factible desde el punto de vista operacional si no se puede mantener el nivel de vuelo asignado los pilotos deberán tener en cuenta la posibilidad de que las aeronaves que se encuentren debajo en la misma derrota estén volando con procedimientos de desplazamiento lateral estratégico de 1 o 2 millas y seleccionar un nivel de altitud final que difiera 150 metros 500 pies de lo utilizado normalmente si está a nivel de vuelo 410 o por debajo de este nivel que obviamente que eso es lo que nos va a pasar si es que tenemos una falla de motor cuando se abandone una derrota asignada la limitación operacional con respecto a los ángulos de inclinación laterales en altitudes del usuario normalmente le darían salirse de la derrota que se prevé alcanzar en estos casos debería extenderse el viraje continuo un cambio de rumbo de más de 180 grados a fin de volver a intersectar cuando esté la derrota desplazada de contingencia tan pronto sea operacionalmente viable además si está ejecutando una inversión de la derrota de este tipo en una estructura de rutas con una separación lateral de 130 millas náuticas deberá ejercerse suma cautela en relación al tránsito en sentido contrario a la ruta adyacente continuamos entonces ya está hecho ya cachamos ya que es lo que era el procedimiento de engine out en caso de falla de motor incluso cero que es lo que era importante los ítems de memoria que tenemos que hacer y ya los conversamos aquí está standard strategy dice incluso do not decelerate below green dot ultra lever set MCT auto tras off heading set and pull as appropriate determine engine out long range cruise ceiling altitude recommended max engine out on progress page e80c notified descent speed selected max .78 300 nuz and pull altitude on the FCU set and pull when vertical speed becomes menos de 500 per minuto vertical speed set 500 per minuto and pull auto tras off y cruise long range speed speed of the MCU manage entonces ese es el procedimiento que nosotros tenemos que grabar en nuestra cabeza cuando hacemos un briefing de crucero estos son los ítems que tenemos que mencionar tras lever MCT auto tras off heading pull altitude pull determinamos engine out ceiling altitude atc notify set speed .78 800 nudos and pull altitude of MCU set and pull estamos con MCT entonces el open descent va a ser con maximum continuous thrust cuando el vertical speed sea mayor no menor a 500 pies por minuto vertical speed 500 pies por minuto pull auto tras on una vez que estemos en el nivel de vuelo speed of the MCU managed terminado right yes gracias entonces nos vamos a ir a la preparación del descenso no si les parece o no quiere terminamos ahora hábleme bo aló y te quiero te quiero no se nota ya no se nota no me dicen nada no lo voy a hablar ya tenemos interrumpir Fcon descent preparation ya la preparación del descenso entonces necesitamos la la metodología la cartas de navegación obviamente nosotros teníamos estipulado cuántos minutos antes del descenso debiese hacerse el briefing y obviamente que para poder hacer el briefing necesitamos tener todas las condiciones del aterrizaje y nos vamos a a planificar el MCD y cómo se planifica el MacDo como una casita un gorrito el gorrito es una mnemotecnia es una mnemotecnia no sé si es que aparece ahora acá hace como un un dibujito no no aparece en el Fcon de Lancia aparecía ¿no? sí alguna vez apareció algo así quizás en el francotecnic ahí tiene que ver si yo estoy ahora en el Fcon y el gorrito como tal no aparece no entonces veamos veamos qué es lo que dice el Fcon cuál es el orden lógico del señor Herbas que nos dice usted tiene que hacer la planificación así ahora todos sabemos que haciendo flight plan ratna progres funciona y resulta y abarca y todo pero veamos qué es lo que dice el señor Herbas Arrival page complete and check insert approach start approach via and trans if applicable access lateral range destination flight plan 8 page check ensure that the inserted flight plan agrees with the plan approach and method approach use the scroll key to check the flight plan throttling using the implant mode as necessary tracks and distance between waypoints are displayed on the second line from the top ya eso lo vimos la vez pasada entonces primero flight plan estamos ok ahí parte nuestro gorrito check check constrain check altitude constrain in that case ya sabemos que si se borran los constrain podemos volver a poner el start approach via y transición y si no tenemos que ingresarlo manualmente en todos los casos no modifique el final approach desde que aparezca el caso desde el fast to runway or map y eso es desde que salen los grados no se modifica para adelante y si es que nos aparece el tostip pan en ese tramo de ahí no se puede ocupar el modo final approach descent wind page como accedemos a la descent wind page tengo pausado el simulador por si acaso porque ya estamos en el descenso a const enter destination data clear clear como accedemos al wind acá nini ya se nos fue el sombrerito yo llené los vientos del descenso antes en todo caso pero ahí vamos a los vientos del descenso pero acá mismo en flight plan también podemos acceder a wind donde acá 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 no airport acá wind data lateral revision perdón vertical revision en flight plan cuando estamos después del descenso acá acá está el td si me meto acá también tengo wind si me meto acá mismo en el td nada ahí está wind data ya no metemos flight que más los cosas tiene abierto el fcom ya después qué dice performance cruise page cierto check modify the cabin descent rate in different pressure rates performance ya nos cambiamos de botón acá está el descent cabin rate pero menos para los oídos porque le pongo el flat ya me lo acepta pero no me lo cambia simulador de papel pero bueno está ahí el avión el avión de verdad me acuerdo que no me acuerdo por qué pero no dejaba poder valores a veces bajo 200 no no sé no me acuerdo por qué ahí está el subreditor qué página era esa este dijeron aquí 388 parece sí 388 del f a ver a ver fcom causa fcom 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 roberto es el flight crew eh ah flight crew eso mismo flight crew technique manual ah ahí está approach approach preparation the flight crew should obtain the latest information for landing whether at least 15 minutes prior to descent the flight crew should check the landing performance via approach landing descent etc and the pilot flying should program the pilot flying should program the FMGS for descent on arrival the fuel predictions are accurate in the flight plan entonces sabemos que la planificación la hace el PF the fuel predictions are accurate in the flight plan is correctly entered in the terms of arrival go around alternately the pilot flying transfer the control to the pilot monitor and therefore during the FMS preparation road rope and auto break setting the pilot flying is head down so it's important that the pilot monitor is not involved in any other task that is flying the aircraft the pilot flying should program the FMGS applying the following seconds tat 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 ahí está the pilot flying should program debe program no podría program más eh mandatorio así entonces el LAN se estaba haciendo así ¿ah? el LAN se estaba haciendo así lo hacía el pilot flying ah sí se lo hace el pilot flying no sí pero que estoy viendo el tema de lo que dice lo que es mandatorio lo que no es mandatorio lo que se puede hacer o se debe hacer aquí se puede hacer no se debe correcto pero se puede hacer así bueno es lo que hemos hecho siempre en todo caso pero yo estoy comparándolo con el FCO para ver cuál es cuál es la lógica del FCO performance cruise performance cruise page check performance descent page check prior to descent access performance descent page and check echo max speed if a speed other than echo is required insert the max speed into the echo field this new max speed is now the one for the descent perfect speed limit bajo de prep etc esto es para los serial numbers antiguos esto es para recibir el number nuevos performance approved page complete check enter the key and eight temperature entonces íbamos en el sombrerito y pasamos de flight plan a performance no pasamos ni por random ni por progress pero después dice radna y después dice secondary y no dice progress no dice progress no dice que es lo que hay que hacer en progress podría apretar en tu simulador en tu MCU el progress para ver que la información que había porfa por una distancia a la pista o a un bolo lo que sea entre otras cosas claro la distancia el GPS primary que es importante claro el GPS ya exacto pero 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 que es lo que dice el ESCO que es lo que nos importa a nosotros que es lo que dice el ESCO que es lo que tenemos que ver que es lo que dice el fabricante usted cuando se meta a esta página vea esto landing performance arrival flight plan descent wind performance cruise page check pero performance cruise no progress performance descent page check performance arrival check complete no si RATNAV está más abajo acá está RATNAV page check RATNAV checks all the data enter in the FMS ground proximity warning system landing flap free push button switch as required pero que entonces la página de peores te la están dejando úsela como usted quieras usted haga lo que quiera debiese decir algo o claro que diga as required progress as required porque uno es tonto entonces si el Fcon a mí me dice que no vea esa página no la veo si el fabricante me está diciendo qué es lo que tengo que hacer el fabricante me tiene que decir qué es lo que hago yo en esa página de aquí dice pero ahí está y el flag training manual que no serviría acá dice acá tengo esto es fresco técnico bueno sabemos que la página está ahí y la podemos ocupar pero que no tenemos absolutamente nada que nos obligue a poner lo que uno estime conveniente en el bearing and distance el el como se llama el la referencia que tenemos oye hay que poner la pista el Fcon no dice nada el franco técnico manual no dice nada y yo no tengo manual de operación así que yo hago lo que quiero ya acá encontré una cuestión que les voy a contar de esto mismo en la parte de left con de LAN ya en la parte de rad nav page dice check dice set nav aids as required and check items on the blah 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 dice if a board may exist close to the airfield select it and enter each item in the bearing distance field of the progress page for nav accuracy monitoring during descent entonces puede que acá esté en la página de rad nav mira ahí está escondido está en la página de rad nav que raro siendo el el vas que esté escondido en la 33 22 ahí está eso es lo que está seleccionado en la pantalla dice en random page entonces set nav ideas required and check events on the board ad if a board the exit close to there field select and enter its ident in the very distant field of the progress page for nav accuracy monitoring during the set when the flight plan calls for an NDD approach the system automatically tunes the ADF only when the aircraft is passing the first fix of the approach therefore is convenient to manually tune the ADF earlier before activating the approach phase entonces si hay un board hay que poner un board that's it eso es lo que entiendo yo si hay un board pongo un board si entonces me acabo y después también en la página en la página 33 25 tienes mayor información también de que ves también en la página pilot flying mcbu performance design claro eso es lo que tú estás revisando cuando ya estás en el descenso para ver tu desviación vertical acuérdense de las aproximaciones no precisas en selected se ponía sí o sí la pista porque se hacía todo el cálculo con respecto a ella ya a ver nos estamos metiendo en otro terreno ahora pero qué es lo que dice acá qué es lo que dice acá con respecto a las a las aproximaciones tú decís fly patán claro las aproximaciones no precisas en selected se se ponía en la pista y en base a eso se hacía todo el cálculo acuérdense de eso pero bueno eso trata de apagar ese approach claro pero 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 ¿qué es lo que pasa? que uno se acostumbra uno se acostumbra a operar como operaba en la compañía en la que estaba operando que estaba todo estandarizado y estaba todo normado entonces ellos puede que en el manual tengan escrito de que en caso de una aproximación no precisa de modo track no sé rodata usted debe poner la pista acá es lo que nos interesa a nosotros desvinculados ver qué es lo que dice el avión el fabricante qué es lo que hay que hacer qué es lo que tiene que poner usted para no estar con con mezclando como dice Lucho pero peras con manzana oye les voy a mandar les tengo que mandar otra invitación de reunión por si acaso se la voy a mandar por whatsapp pero está interesante esto o quieren terminar y nos vemos creo que yo creo que bien Gracias. Gracias. B, U mayúscula, N, A, N minúscula, B, U mayúscula, N minúscula, José Antonio Durán, 0, N minúscula, 2. Gracias. Que te dice que pongas, bueno, el bidet de la pista, el EFCOM. En el EFCOM, 15 de diciembre del 2020, página 3896. ¿Estáis seguros de esa es la página ? Según F con D Sky, ¿en cuál estás vos? En el de Sky, sí Aquí se puede leer Sky Ahí está, ahí estoy En Sky Y aquí, acá arriba se puede ver Página 300 O sea, 3895 Qué raro 3896 3896 Black No 3 de junio del 2020 Sí, sí Dame un segundito, a ver Mala mía No O sácale una foto y mándala La decimos así Es más fácil Es más que easy La derecha en la cura sí Monitore Dot Dot Love F con La mandaste al chat de acá O al WhatsApp Para que me está ganando 20 a 0 Se le va a pasar Se le va a pasar Es como Es como ¿Pudiste? ¿Pudiste? ¿Qué hago? Bueno, acá estamos. Es el F-POM de Sky, página 3896. ¿Y de qué año es tu F-POM? Es el que pasaron acá los chicos de Sky, 15 de diciembre de 2020. El número en la izquierda dice la página actual y la derecha, el slash derecha, es la última página, que es 3896, esa página está en blanco. No, soy un animal, 3349, mala mía. Les debo una cerveza a todos. 3349, ¿cachas la diferencia? La cerveza, pero... Ahora entiendo todo. Ya, ¿ves? Weather and landing information obtained. ¿Y esto? ¿En qué capítulo estamos? Prom, North, South. Esto es Standard Procedure Approach. Flight Plan A, check. Progress page complete. Insert the reference runway threshold in the very distant field for positioning, monitoring during approach. Perfecto. Y esto se hace... Approaching using final approach guidance. Entonces, vamos a buscar acá... A ver, un segundo... Perce. Rango estersal. Y vamos a ver en qué condiciones tenemos que poner el Rango Estersal. Hay tres condiciones donde se pone el Rango Estersal. Obviamente que acá, dicen Preparation de la Final Approach. Después... Dicen Preparation de la Final Approach también. La misma. Después... Rnav. También tenemos que ponerla. Si estamos usando Final Approach por Rnav. Perfecto. Y después... Perdón, decía en Visual también. También usando... Flypatango. Perfecto. Si solo pudiera... Y la última es... Rnav de Rnp. Por lo tanto, son cuatro condiciones. Las cuatro condiciones de las aproximaciones que hacemos... O que hacíamos por Rnp. Por lo tanto... Dicen Preparation para las aproximaciones... ¿Por qué no puedo hacer la dejo? Yo estoy con ataque y reza con Diego... Con el 3896. Oye, oye... El que esté libre de forro... Que lance la mediodariedra. Eso, eso. El grande Diego no hizo reír. Ya. No se pueden quejar. Les hice la tarde. Así es. Exactamente. Entonces, sabemos que... Para la Dicen Preparation... Haciendo un análisis de lo que hemos logrado sacar hoy día... De nuestra reunión y estudio... Que me parece... Que ha sido uno de los que le hemos sacado más provecho. Para la Dicen Preparation... Tenemos que poner en la página de Progres un board. Para la aproximación... Tenemos que poner el Rango Expreso. Una cosa para agregar ahí... Entiendo... Que... Poniendo el umbral de la pista... Es para aproximación usando Final Approach. ¿No es cierto? Para todas. Para todas, ya. Porque hay un tema también... Para agregar ahí... Igual depende también un poco del gusto del consumidor... Que... En el IP Chile... En el volumen 2... Hay una... Cláusula, por así decirlo... En que dice que... El GPS... El GPS... Que lo tenemos disponible en la página Progres... Se puede usar como reemplazo de equipamiento DME. Entonces, por ejemplo... Me acuerdo de la aproximación de la ILS a la pista 25 en Punta Arenas... Que requiere DME... Uno podría también ocupar el DME... O sea... La distancia que da el GPS en la página Progres... En reemplazo del DME. Entonces... Está bien... El FCOM dice... Que hay que poner el umbral de la pista... Pero también... En caso de hacer una demostración ante la DGAC... En un simulador... Se puede incluir la radio ayuda... Que se está usando para la aproximación. Ojo... Que tú tienes dos páginas de Progres... La del lado izquierdo... Y la del lado derecho... Y aquí en ninguna parte está diciendo... Ponga usted... En el Pilot Flying... Tal cosa... Y en el Pilot Monitoring tal cosa... Acá está diciendo... Use la página de Progres... Con un BOR... Y con un TRECHO... En caso de la... Pero eso ya... En otra etapa... En la etapa de la aproximación... Pero inicialmente... La DGAC... Ponemos BOR... Terminaste la DGAC... Y poní en... El EGP... Ahora... Si estáis haciendo... Y si querías hacer... Lo que dijo... Tiene es buen dato... La verdad es que... Perdón... La verdad es que... Que se podía reemplazar... La información legalmente... Del DME... En esa página de Progres... Es poniéndole una... Una información... Claramente... Uno lo hace igual... Pero no sabía que era legal... Sí, claro... Yo pensaba que estaba operando... En la ilegalidad... Qué bueno saber... Que operé legal... Ya... Pero hicimos la... Estábamos en la preparación... Ya... Terminamos la preparación... Terminamos la preparación... Performance... Para separar esto... Voy a agrandar esto... Para que los PITI... Puedan ver... No está... No está listando... Así que... No me voy a pedir agrandar la página... A tamaño completo... Performance... Approach... Completo... Entramos el QNH... Temperatura... Y viento... Enceptamos el viento promedio... Y no ponemos las ráfagas... Solamente... La primera cifra... De ahí... Sabemos que funciona... Nuestra querida... Ground Speed Mini... Que la vimos funcionar... Muchas veces... En... Balmaceda... Y Punta Arenas... Ya... A ver... Check or modify... The landing configuration... Always select... The landing configuration... On the performance... Approach... Page... Con full... In the normal... Landing configuration... Conf 3... Should be considered... Depending... On the available runway led... And go around performance... Ojo... Go around performance... Esa cuestión es súper importante... Para aeropuertos de altura... Porque el... Flap full... Te puede limitar... El segmento... De el go around... Ojo en eso... Es parte de la... Performancia... Or... If wind to severe turbulence... Is considered possible... During approach... If... The forecasted wind... At landings... Is greater than 10 knots... Refer to... Limit... To add airport operation... And wheel limitation... For the recommended... Required landing configuration... Check or modify... The transition altitude... ¿Qué dice esto? Vamos a ver... ¿Qué es lo que dice esto? Son las 9 de la noche... Yo quiero saber... ¿Cuántos de ustedes... Están con una piscora ahora... Y están pasando viola? Yo sé... Por lo menos de dos ahí... Que lo están haciendo... Están quedando callados... Salud cabros... ¿No hay más? Refer to Lim... 12... Operations and Wind Limitation... ¿Qué es lo que dice eso? Yo estoy buscando... ¿Dónde está la... La... Climb Performance... En el... En el... Corrente... Se me perdió... Se me perdió... Acá está... Runway Slope... Ya... Son los... La prueba de recall... Que hacía la DG... Runway Alt... Ya... Wind Limitations... Wind Limitations... Para los... La paga... Están... Eran las... Cachañas que uno se aprendía... En la línea... Para enseñar el cargo de Operation... 65-1... Sobre todo... Balmaceda... Crosswind for takeoff and landing... Pero no... La paga... A ver... Wind for takeoff and landing... Entonces... 35... Incluidos... Esto es... Lo certificado... Lo demostrado... 38... Eso es... Cruzado... Máximum... Demostrado... 38... Te vas... Te vas... Te vas... Te vas... Te vas... Tailwind... Tailwind... Landing... Máximum... Tailwind for landing... 10 nudos... Por Máximum... Tailwind... For automatic landing... Control out... Refer... Tu... Lema... Ah... Interpariente... ¿Quién tiene... Una... Una prueba de... De los... Memory Items? ¿Y para qué quieres una prueba de los... Pero vacías... Cierto... No... No con respuesta... Porque te las tienes que saber... Yo las... Tengo... Las mando al... Al... ¿Cómo se llama? Al WhatsApp... Puta... Te lo agradecería un montón... Ahora... Esa... Esa... Estas pruebas son... Son de cada compañía... Son distintas... Es de GAC... Es de GAC... Pero la mía... La mía... La mía... La mía no sé si... No sé si está actualizada... Yo creo que con el tema de la pandemia... Debe ser la última... Ah... Pero manda lo que tengas... Porque igual... Siempre va a servir... No mando... Por favor... Te lo agradecería un montón... Ya... La máxima componente de viento de cola... Es 15 nudos... Pero para vientos con más de 10 nudos... Flat Full está recomendado... Recomendado... ¿Puede usar usted Flat 13? Porque si su manual de operaciones lo permite... En el caso de nosotros... Todas las recomendaciones... Debiesen ser tomadas como... Legales... Pero ya sabemos ya que... Para más de 10 nudos de cola... La recomendación es ocupar Flat Full... Dice... Perdón... Dice el MSN... El 2129... Dice... For landing... Dice... Use Flat Full only... Y el otro MSN... Dice que Flat Full is recommended... Sí... Pero tú no vayas a volar ese... No vayas a volar ese... Ese serial... Ah... Muy antiguo... Actualízate... La radiación se está actualizando... Puro neo... Puro neo... Oye... Puro neo... Puro neo... Puro neo... Tapamos joyas... Esa misma diferencia estaba en LAN... Y de hecho era la diferencia... Entre los motores IAI y los FM... Pero puro neo... Yo... Pero puro neo... Tapamos joyas... Tapisado... Tapisado... Obvio... Ya... Entonces... Continuamos... Continúo... Quiero volver a la... A la página a la que está... Para... Algún que me meta... Pero eso de la limitación... Era... De la puesta en marcha... Con viento de cola... No... Lo que estábamos viendo ahora... Era el landing... No, no... Lo que nombró a otro colega... Me refiero... Sí, sí... Estoy claro... La pareja de la limitación... De viento cola... Para las partidas... La limitación de viento de cola... Para las partidas... Está solamente para las partidas manuales... ¿A dónde lo dice? Había... 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 Había un par de aviones... En LAN... Efectivamente... Que tienen la limitación de viento de cola... De 10 nudos... Pero esos eran algunos... Puntualmente... Y eso era... Una cuestión... De los más viejos... Más viejos... Que ya... Ya se habían ido... Se lo llevó el viento... Sí... Ya... Podemos seguir... Ya vivo la limitación del landing... Estamos viendo el landing... Ya pusimos en marcha ya... Eso pasó ya... Quince nudos... Viento landing... Quince el máximo... 10... Flat full... ¿Ya? Listo... Acceleration altitude... Acceleration altitude... And modify... If necessary... Modify... Te está diciendo que puede... Modificar esas dos... Ya hablamos del go around... Ya hablamos del go around con un motor... Lo vimos ya... Ya nos dimos la caja completa eso... Ratnap page... Ya vimos acá que se asocia con... El tema del program... Pero... Colocamos la radio... Así que es necesario... Chequeamos... Identificamos... Ponemos el... El bearing and distance... Y... When the flight plan calls for an NDB approach... The system automatically... Is selected... Nav ID page... Check... Modify... No te obliga... A poner un board... No te está obligando a poner un board... Lo más probable es que cuando nos vayamos a... La planificación de las distintas aproximaciones... Final Approach... Nav flight path angle... Track flight path angle... Eh... Vaya a decir algo de que si es que hay que seleccionarla o no... Acá la descent preparation... Por lo menos la preparación del descenso... Cuando nosotros hacemos sombrerito... No lo dicen... Vamos a ir eso... Vamos a ver eso cuando estemos más adelante... En la... Planificación... Secundario flight plan... Obviamente que siempre te dicen... Ponga... Si estás yendo a CONCE... Y estaría aproximando a la 2.0... Ponga ILS a la... 0.2 por si acaso... Y FMS preparation... Check... After the pilot flight prepared... FMS... Check... The pilot monitor checks... All the data entered in the FMS... For more information... Flight view technique manual... Que está acá... El QRH dice... Design preparation... Las cartas de navegación... Las condiciones de el landing... La performance... El FMS prepare... Acá está... FMS prepare pilot flying... FMS preparation check... Pilot monitor... Una vez que el pilot monitoring... Hizo la FMS preparation check... El pilot monitoring... Por el switch... De el... Ground proximity warning system... Flap 3... No... El pilot flying... Cuando está haciendo su preparación... Sino que lo hace el pilot monitoring... ¿Por qué lo digo? Porque... Se ve bonito... Porque está escrito en el QRH... Y porque el DGC va a decir... Ah... Mira... Como va a estar con el QRH... Acá abierto... Mira... Lo puso como corresponde... Ahí yo me acuerdo que... Cuando hacían el briefing... Por ejemplo... El capitán... Iba a aterrizar... Hacía el briefing... Entonces... Pasaba... Y ponía el... El landing flap 3... Y me decía... Yo le decía... No... Pues si yo soy el PM... No... Me dijo... Ahora yo estoy de PM... Lo que pasa es que... Tú tenés que seguir el orden... Claro... Él estaba de PM en ese minuto... Pero si estaba haciendo el briefing... El briefing se hace después de esto... Primero se pone el... Ground proximity landing flap 3... Después el pilot flying... Chequea el landing que le había hecho... Después el pilot flying... Pon el autoplay... Y después el pilot flying... Hace el approach frequency... Eso es lo que dice el QRH... Ahí está descrito... Nadie está inventando nada... Acá... Entonces... El ground proximity... Warning system landing flap 3... Puched as required... If the pilot plan... On landing flap 3 configuration... Tiene que estar... Puesto no... Obvio... Si no va a sonar la alarma... Cuando no esté en full... Landing elevation... Check... Check that the landing elevation automático... Green is displayed on the e-camp cruise page... And check the associated value... Nosotros estamos crucero haciendo el briefing... Por lo tanto... Tenemos que estar en crucero haciendo esto... Y la página de crucero va a estar puesta ahí... Y ahí vemos... El... El... Landing elevation... Ahí... Auto... No es necesario... Meterse a la página de press... Para ver el audio... Solamente dice... En el cruise page... ¿Verdad? Para no estar inventando la rueda... Doctor Roberto... Me demoré en contar esta cuestión... Antes... Hablaste del go around... Sí... De que podía variar dependiendo si era configuración full o 3... Y no encontraba el climb limit... Ahí está... Y lo encontré en el QRH... Donde dice... Overweight landing... Ajá... Aparecen los pesos... En caso de una frustrada... Si es que te pasas de cierto peso... Tiene que ser con flap 3... Si es que no puede ser full... No lo encontraba en performance... Y está en overweight landing... Claro... Entonces no tan solo... Esa información... No es embarcarse... Y no es... No es centrarse solamente... En lo que dice acá... Oye... Si con 10 nudos... Con más de 10 nudos... Flap full... Ya... Pero ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el peso? ¿Qué pasa con el climb limit... Performance? En caso de un go-around... También hay casos en los cuales... Tú tienes que operar obligatoriamente... Con flap 3... De acuerdo a esa tabla de performance... Muchas gracias... Landing en el hecho... Ya chequeamos en el ICAM Cruise Page... Uncheck the associated value... Auto-brake as required... Use of auto-brake is preferable... Use max mode... Is not recommended on landing... On short or contaminated runway... Use medium mode... On long runway... Low mode is recommended... For more information... Flight crew technique manual... Brake observation... Note... If... On very long runway... The flight crew anticipates... That braking will not be needed... Use... Of auto-brake is not necessary... Eso no lo había escuchado nunca... Me neither... Nunca lo había escuchado así como que yo... Auto-brake... Bueno, auto-brake... El uso del auto-brake... En todo momento... Pero... El uso del auto-brake... No es necesario... Bueno, si tenía el auto-brake fallado... También... Podía operar... Así que... No es tan... No es mela... De hecho, una... Una cosa que... Que a mí por lo menos me sorprende... Es que dice... El use of max mode... Is not recommended... Recomendado... O sea... Podría... Podrías usarlo... Dice... Do not use... No... No dicen do not use... No es recomendado... Si lo usa... Yo le dije... Con respeto... ¿Cómo será el frenazo? Pero si lo necesitáis... Para frenar... Porque tenéis que ir al baño... Y no te gusta el baño del avión... Y tenéis que salir rápido... Tenéis que salir por Delta... Y al grupo 10... Y que... Para pedir un baño... No es recomendado... Pero es usado... Ya, ya... No nos desviamos del tema... Ahora... Approach V-Fing Perform... Ya puso el flap 3... El hombre... El Pilot Monitoring... Ya puso el flap 3... El switch... Entonces... Ahora... Hace el Pilot Flying... Hace su briefing... Entregando el control... Obviamente... Entonces... Entregáis el control... Para planificar... Retomáis el control... Para que el otro chequee... Le entregáis el control de nuevo... Para poder hacer un breve... Pero eso es lo que... Eso es lo que está descrito... Y eso es lo que corresponde... Así es... Terreno en ND... Es requerido... En momento necesario... Consider display... Terreno en ND... If... Use of radar... Is required... Consider selecting... The radar display... On the Pilot Flying... Side... And terreno en ND... On the Pilot Monitor... O sea... Podría ir acá... Poner... Terreno en ND... En ambos... Si es que... El radar... No es necesario... A diferencia... El despegue... Que te obliga a tener... Uno en radar... Y otro en ND... Y otro en terreno... If... Nav accuracy... Is low... Do not use the rain... On TV... Radar... Adjust as... Appropriate... Y como vimos... Ya como dijo el Pablo... Ahí en el fresco técnico... Aquí está el uso del radar... Pero como es... Multi-scan... As you wish... Icing condition... The flight crew... Must turn... The engine anti-ice... And should not wait... Until seeing... Ice building up... Engine anti-ice... Put-put-on... As required... Que lo hace... El pilot monitor... Obvio... Win anti-ice... Put-put-on... As required... Desencrylance update... F-com... Even if the sun is below... 40 degrees Celsius... The flight crew... When engine anti-ice is on... The flight crew... Selects a high-graded truss... Which gives... Better protection... Against flame-out... Win anti-ice... Push-button as required... When engine condition... Are encountered... The flight crew... Must turn on... The wind anti-ice... To prevent... Ice recreation... On the wind... Lean range... The flight crew... Must turn on... The wind anti-ice... If there is... Evidence... Of idea creation... Such as... Ice... On the... Visual indicator... Or on the wipers... Anti-ice is on... Reduce the descent path angle... When engines are idle... The pilot can compensate... Is for increasing... The descent speed... Or by selecting... Up to half speed brake... Entonces... ¿Por qué reduce... El flight path angle? Porque el... El idle de los motores... Es superior... Por lo tanto... Va a ir con... Un ligero empuje... Que te va a hacer... De que... En vez de ir... Así... Vas a ir un poquito más... Así... Sería todo... Lo que te está... Diciendo esto también... Es que... El... Uso del anti-ice... Tú lo puedes conectar... Si tú sabes... De que vas a entrar... En una nube... Un poco más adelante... Para que no se te olvide... Puedes poner... El push button... On... Antes de meterte la botón... Should not wait... Until seeing... Ice building up... Descent clearance of take... Y clear altitude of the MCU set... When clear... Clearance is obtained... Set the ATC... Clear altitude of... Flight level of the MCU... Nice... So when you have to do the ATC... Check the ATC... That this constraint supply... Ah ya... Dice que... Si es que te dan un descenso... Inferior... If the lowest safe altitude... Is higher than the ATC... Check that the ATC... That this constraint supply... Que si es que son... Inferiores... Tenéis que chequear... De que tengáis los... Las... Restricciones... ¿Se entiende eso, cierto? ¿Sabes que estés pendiente? El ATC no tiene roto... Y ahí estamos... Yo creo que con eso estamos... Y la iniciación del descenso... La podemos dejar para el monte... ¿Qué les parece? Me parece bien... Me parece bien... Yo creo que es justo y necesario... Mis hijos están allá... Y yo estoy acá... Así que yo creo que ahora... De ser padre... Sí... Gracias, Roberto... Ya se me derritió... El hielo de la bicicleta... Yo estoy con niños... Así que no puedo ingerir... A ver y hacer cosas... ¡Ah, ya sabes! Oye, es que darle el ejemplo... A los niños de que son malos... O de que eso no existe... Que lo conozcan después... Ya... Chao, chicos... Gracias por todo... Gracias, Roberto, por todo... Un gusto... Chao, Pauli... Buen fin de... Chao... 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 Que lo pasen bien... Que lo pasen bien... Chao, Luchito... Chao... Chao a todos... Gracias, Roberto... Que nos vayas... Chao, chicos... Chao... Chao... Chao...